Diputadas de la Comisión de Mujer e Igualdad de Género se pronunciaron contra los feminicidios ocurridos durante la segunda semana del mes de julio. Hemos visto como la semana pasada sujetos que son los causantes de un feminicidio, de la muerte de las mujeres en el país, quedan en libertad. Pero además creo que nosotras debemos de trabajar porque la institucionalidad funcione. Hemos creado tribunales especializados y no puede ser que una Cámara especializada específicamente para el tema de la violencia contra las mujeres siga dejando libres a los agresores. Nuestra sociedad parece que no estuviera avanzando a una vida libre de violencia para las mujeres. No hemos entendido que si erradicamos la violencia en las casas la vamos a erradicar en las calles. Lamentablemente lo que estamos viendo es que los aplicadores de la justicia pues están dejando que prevalezca la impunidad. Y yo quiero hacer un llamado a que nosotras las legisladoras, que somos la voz de las mujeres, estamos atentas a estos fallos y preocupadísimas. Y hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia que empiece a hacer un análisis de estas sentencias que pueden favorecer a los agresores en detrimento de las víctimas. Solo durante el mes de julio, la Policía Nacional Civil contabiliza tres feminicidios. Sin embargo, las cifras entre la Policía y la Fiscalía General de la República no concuerdan. Reportado para la Prensa Gráfica, Víctor Sea.